Tengo miedo, ¿se ve? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Alguien fuera de esto? ¡Tengo miedo, Martín! ¡Tengo miedo! ¡No quiero morir, huevón! Uno... ¡Ya! ¡Lo gané! ¡Ya, broma! ¡No! ¡Aaah! ¡Poboteo! ¡No pienso! ¡Aaah! ¡Bancho! ¡Devuélveme, dejo de perra! ¡Devuélvelo! ¡Chuleado! ¡Devuélveme al Bancho! ¡Devuélvelo! ¡Ven acá, idiota! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sacó el coji peor, Rubén! ¿Por qué es porque morimos todos? ¡Ja, ja, ja! Lo inseparable es. Literalmente hasta la muerte, bebé. ¿Y por qué? ¿Y si mejor compraba una Nintendo Switch con el Mario Kart? ¿Quedo despertar? ¿No hay una para para mí de casualidad? Por cierto, el Seichi murió recién. Acá está su cuerpo. ¿El Banjo? ¿El Banjo murió, huevón? ¿Se puso la máscara, idiota? ¡Pues puchaban, yo... No, pues bueno, si la... La máscara culida vale plata, huevón. Yo también estoy poniendo, huevón. Pero ahí, al menos tiene la Boombox, ¿no? Va yo. El comentario más Sigma que he escuchado en todo el mes. Un genio, huevón. Yo también juego Crash Crash. No, yo no juego Crash Crash. Oh... ¿Cuántos millones de poder tienes? Estaba a punto de llorar, cuando estaba a punto de llorar, cuando lo... Ya... Ya. Ya llegué… Mi cosa. Ya, ya llegué waer, ya llegué… voy cuando está ahí como que el tonto se tiró no se está pesado se le olvida que soy esquizofrénico oye parece que realmente se le olvida que soy esquizofrénico sexo manjo quirito vale creo que escucha el quirito si ahi va el quirito vamos a ver uno de cortispo que venga no va el jibi toma perra carajo la música de fondo weon si todavía me ameco tampoco tenía nada interesante que se pudiera vender así que yo soy tan bueno que lo logré es que no caché hueon que había una puta torreta hasta que morí necesitamos otra bomba compren otra bomba compren otro box compren otro box compren otro box se ponía a perrear de la nada dale voy yo compran una bomba que entra de mi perfil el que quiera perder su tiempo un video más mi gente para perder el tiempo preciosa aberración musical weon nos vemos donde esta yo la llevo yo la llevo yo la llevo yo la llevo para que pueda ir para que pueda llegar objetos yo sé que en el amor fue un pesante vamos mierda vivir o morir vale no lo voy a lograr jajaja pero como le subió el volumen ooooh ya 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 yo leio entonces ahi si le puse bajito que? que paso? yo puedo weon yo puedo ooooh lo logreee ya nada me parece interesante uy perdon te cruzaste sorry 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 ahi esta el bicho ven paca mierda a donde hay mierda deja correr el pernejo con el pene bicho culiao corre corre virito corre esta un golpe ah verga lo siento eh el martin literalmente su personaje weon se esta literalmente tocando el pecho weon de esta era nada de vida hace ser tan bien hay que agarrar la bombomx weon porque si no no Si no, no, si no, no, si no, ahí no es Puta, no Es que el Martín es maricón Pa' su wey sale corriendo Si vas a morir, vas a morir como un hombre O nos morimos como hombres, o nos morimos como cobardes El Martín cago Hola Martín Que va a ser el banjo ahora wey cuando te caches Está claro, está claro Mira, la otra persona que agarró la pala Esta persona que está acá Esta persona que está acá Tenía que acompañarnos a pegarle a la wey que nos estaba atacando Y no hizo nada Y más encima, y más encima Especateándote, especateándote Vi que dijiste varias veces Que pasaste enfrente del Kirito cuando murió Y enfrente mío cuando yo le estaba pegando a la wey Así que si no vas a usar la pala Entonces no la lleves Vamos Vamos Que canción curia saturada wey Me encanta Falta uno, ¿no? O ya está Chucha ¿Cuándo murió el Kirito wey? Oye, lo escucho más encima hablar al Kirito Ando aquí, se huele ¿Cómo? No está presidiendo la wey porque la mato Me está atacando la wey Oye, lo escucho más encima del Kirito wey Oye, lo escucho más encima del Kirito wey Ya, pero ahora voy a regresar por mis cosas Culiao me dio por muerto weon Pero por el otro lado Voy a ir por la boombox No, weon No Pero no, culiao quiero ir por la boombox Pendejo, mi boombox No Me están creando en la vida real wey No Cabro, solo quiero que sepa que me culia la mamá de cada uno de ustedes Mi estado mental es degenerado Está procesando todavía que me culia su mamá Sigo procesando el hecho de que la mamá DADY BOOPO DABY BOOPO DABY BOOPO DABY BOOPO PERO WEYON BA Vamos a ver la tienda ¿Ya he comprado en algo? Voy al tiro Voy, 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 voy Voy a esperar algo primero pero estoy loco puta no quiero pasar riego la voy a dejar acá Puta, ya, me devuelvo entonces Ya voy, ya voy, ya voy ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamoo! ¿Quién? ¿Cómo se murió? La puerta de emergencia, la puerta de emergencia, ¿no? ¿Qué? Yo abrí la puerta de emergencia, güey, y murió Abrí la puerta de emergencia y creo que ahora esto, güey, es que te comen Porque se murió el querido el segundo instantáneo Pero yo intenté abusar la puerta de emergencia y el buen murió sin más No sé si vivir o morir ¡Ah, la araña! ¡Chinga, tu madre! Hace un reposo Ven, 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 perra, ven ¡No, no me deja saltar! ¡Ah! ¡Chinga, tu madre! ¡Araña de mierda, güey! ¡Araña de mierda, güey! ¡No! 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 ¡Araña de mierda, güey! ¡Ay, Dios mío! Pero creo que lo bonito que lo puse, era pura ¡Sí! ¡¿Qué?! Pero yo pensé que me iba a matar a mí, si es que hubiese sido la puerta, güey Y no te mato a ti, güey, 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 a ver, a ver, a ver, a ver No, güey, ustedes dos culos se pusieron a debatir sin mi presencia, güey, nada de no comprar la boombox, güey Cuando paguemos la cuota a ustedes dos, se van a quedar callados cuando yo me compro la boombox ¿Entendieron? ¿Entendieron? Este tipo de personas contratan la boombox Pero es el chiste, güey, en un juego no es para ganar Es para divertirse, culiado Sí, y me pico más que la chucha Bueno, es que hubo... ¡Oh, tengo un patito! Y un regalo increíble Cabros Voy, 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 ya voy Cabros ¿Quién está? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Qué güey el Martín! ¿Por qué no me avisó? ¡No se le entendió ni una güey! ¡Corre, güey! No, Martín murió Sí, pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ni los clip, güey, de cómo nos morimos los dos! Sí, te encarazado, güey ¡Nice! ¡Mándame los clipes, güey! ¡Quiero hacer otro vídeo de esta güey! ¡Ay! ¡Banjo! ¿Estás bien, Bancho? ¡Banjo, no te asumes, güey! ¡Banjo, estás vivo! Puta, acá están sus cosas No sé si darlo por un muerto Pero Banjo Si Si, acá está su cuerpo No, creo que me dio Detrás del árbol, detrás del árbol No, weón, concha de tu madre, maldita sea Se están, bueno, podía escuchar hasta en el micrófono Como se están comiendo los dos weones Un aplauso a la pareja A ver, vamos a ver Carajo, ¿qué es eso? Esperen, se voy a volver Voy a volver con música Carajo Carajo